¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Aquí volvemos en God of War y vamos a continuar justo donde lo dejamos. Aquí tenemos que volver para liberar a Pegaso, para continuar nuestro camino. ¡No, tío! Tira, tira, tira. Así que los combates en las paredes y en las cuerdas no me gustan ni nada, tío. Vale, y ahora... Igual tendría que haber empezado por el pulgar. ¡No, tío! ¡No, tío! Se ve el sol a través de la cueva Ojo, cuidado Sí que brilla Kratos, contempla la isla de la creación Hogar de las hermanas del destino Aquí comienza el camino hacia tu verdadero destino La isla está llena de peligros Fue creada para evitar que alguien pudiera llegar a las tres hermanas del destino El poder de las hermanas te permitirá volver al momento cuando Zeus te traicionó y mató Cambiando así tu destino Y el destino de otros Hostia Guau, pero el funcionamiento de esto Esto es una locura, eh Guau, pero el esfuerzo ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Pero apunta, coño! ¡Pero por qué no apuntas, hostia, tío! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, fue perfecto! Joder. Hostia, se supone que yo tendría que ver algo, ¿verdad? Hostia, se supone que yo tendría que ver algo, ¿verdad? Hostia, se supone que yo tendría que ver algo. Hostia, se supone que yo tendría que ver algo, ¿verdad? Hostia, se supone que yo tendría que ver algo, ¿verdad? Hostia, se supone que yo tendría que ver algo, ¿verdad? ¡Oh! Vaya odisea. Y una pena un poco lo de los frames, pero bueno, se puede jugar. Pero, eh. ¿Cuál es el principal? ¿Cuál es el camino principal? Vale, pues, vale, vale, vale. Yo iba a venir por aquí pensando que era el principal. Ok. 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 Como mola el movimiento, tío. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Carnoso! ¡Suscríbete al canal! 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 Joder. Cronos tenía tanto miedo a la predicción del oráculo, de que sus hijos se levantarían contra él, que decidió aprisionarlos a todos en su vientre. Rhea no hizo nada y contempló cómo sus hijos eran devorados uno a uno. Pero cuando llegó el momento de devorar al último de sus hijos, fue incapaz de soportar otra pérdida. Y se le ocurrió una idea para salvar al bebé Zeus. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos. Fue llevado a una isla muy lejos de la atenta mirada de Cronos. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos de la atenta mirada de Cronos. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos de la atenta mirada de Cronos. Rhea le ordenó al águila esconder a su hijo lejos de la atenta mirada de Cronos. Pero mi necio acto de compasión perseguiría a los titanes para siempre. Ya que al perdonar a Zeus, permitimos que volviera a nosotros con el corazón lleno de venganza. Traicionó a todos los titanes por los pecados de uno. Los pecados de su padre, Cronos. ¡Está feo! ¡Está feo! ¡Para allá! El racismo así está feo. ¡Hostia! Igual una volteretilla. ¡Gracias! Madre de dios. ¡Sal de ahí! Hostia, que me va a matar el hijo de puta, eh. Por favor, ¡no más! Es que necesito una magia para poder usar cuando esté rodeado. Como la ira de Poseidon, porque es que solo tengo esta, que es para lejos, pero ya está nada más, ¿sabes? ¡Ojo! ¡Ah! O sea que lo tengo que usar... ¡Ah! Hostia, os juro que no me acordaba, eh. Yo he venido en plan buscando algún cofre secreto o alguna movida. Pero no. A tope. Vale. Ahí. Vale. Necesito 5000 de pasta, iba a decir, de sus movidas para poder mejorar. Las espadas, al menos. No, no. Sube, sube, sube. Aquí me acuerdo que había algunos bosses guays, eh. Había algunos bosses que estaban chulos. Se me ha tirado con el ojo. ¡Mierda! ¡Hostia! ¡Pero se me ha metido muy fuerte! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Pero muy a tope, eh! ¡Ojo! Los suerdos rojos que dan, eh. ¡Hostia! Espérate. Sí. Porque igual si no es renta matarlos en pared... Vamos, en techo. ¡Ojo! Hablando de ojo, creo que se me ha recuperado. Creo que se ha movido ya. Arqueros. Vale. no, no se me ha recuperado creo que me van a tocar más los huevos tantos perros que el señor solo que bueno, llego igual he malgastado muchísimo la furia de los titanes, pero muchísimo quita el igual, lo he malgastado un montonazo tío, bueno no pasa nada qué puto susto me ha dado, tío qué puto susto me ha dado Oh, entiendo Ah, y la otra no está Guay Oh, entiendo Oh, entiendo La llave del guardián El guardián del caballo Podría ser Albert Rivera también El guardián del caballo Me cago en la puta Bueno, o feijo, esta no es hostia, joder El fantasma de Sparta Entonces lo que dicen es cierto Deseo de todos los necios que lo intentan Tú eras el último al que esperaba ver Buscando una audiencia con las hermanas del destino Y tú eres el último del que esperaría que se convirtiese en un sirviente de los sagos Sirvo y protejo a las hermanas del destino por la gloria de Zeus El tiempo de Zeus se acerca a su fin No creo que eso sea decisión tuya Vamos Descubramos al fin Que eres el mejor guerrero de toda Grecia No me sale muy rentable Porque necesito bloquear o esquivar Y cuando empieza No para hasta que lo termine El combo He fallado Y esto Son golpes gratis que se llevan No me sale muy rentable 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 yo no tengo más what the fuck necesito magia bien y 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 ah que ahora me siguen joder por lo menos me da envidia también y 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 aquí dentro pero cronos le ofreció los corceles del tiempo a las hermanas en un intento fútil de cambiar su destino o o sea pero espérate porque hay dos caminos eeeh quieto para la cámara no no da el mismo da el mismo sitio si si subiría por ahí da el mismo sitio vale quería asegurarme lo o o o o o o o o o Para volver al otro lado Espérate Aquí está cerrado Espérate Espérate La furia de Kronos No es lo que pensaba Pero igual puede estar interesante Y si lo mejoro Vete tú a saber Hostia, 179 golpes Perdón, 719 golpes Aquí por aquí Ah, el otro Yo tengo que dejarlo ya por aquí O sea, pero no encuentro ningún puto punto de guardado Así que no sé Pues a top Oh, gracias Vale, lo vamos a dejar aquí Espero que os haya gustado mucho Gracias por estar ahí un día más aguantándome Y en el próximo continuaremos de momento hasta aquí Así que lo dicho Gracias y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!